¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos al corte informativo. Vive puntual en la capital alcanzó en una hora los 111.6 milímetros. Protección civil reportó saldo blanco y solo carros arrastrados, viviendas encharcadas y el incremento en 90% el nivel del Sabinal. Disturbio tropical en el Pacífico con 50% de probabilidad ciclónica. En Chiapas se activa alerta verde por lluvias muy fuertes en las regiones Itzmocosta y Soconusco. El Centro de Análisis y Pronóstico Meteorológico Marítimo de la Secretaría de Marina prevé que el evento de mar de fondo se mantenga desde Chiapas hasta Baja California. Gobernador Manuel Velasco entrega 1.043 becas del 50% de descuento a universitarios y anuncia programa de vivienda para 450 jóvenes chiapanecos. En Información Nacional, la Concamim y Coparmex incrementarán los precios de sus productos ante la depreciación del peso frente al dólar y por la devaluación del yuan en China. En Información Internacional, en este 13 de agosto del 2015, un espectáculo astral fue lo que ofreció esta madrugada la lluvia de estrellas Perseidas. Su origen está en el cometa Swift-Title, que cada 133 años deja huella al desplazarse por el sistema solar. Y en los deportes, a la selva se le respeta. Jaguares de Chiapas hace valer su localía y ruge en su casa para vencer 2-1 al Cruz Azul. Una vez más, lo invito a que nos siga a través de las diversas redes sociales en Twitter, arroba 10 noticias. En Facebook, encuéntrenos como Diagonal 10 Noticias. Y en YouTube, 10 Noticias. Continúe con nuestra programación. ¡Gracias!